¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día viendo a detalle todo este sistema de pactos que nos están acompañando en la expansión de Shadowlands. Como sabrán, dentro del Reino de la Muerte contamos con cuatro pactos, cuatro organizaciones que controlan distintas zonas importantes de todo este lugar. En Bastión tenemos a los Kyrian, en Maldraxxus a los Necroseñores, en Ardenwell a los Noctiféricos y en Revendreth a los Ventir. Cada uno de estos ofrecen a los jugadores distintos poderes para abrirse paso en contra de todas las nuevas amenazas que proporciona la expansión. Pero dicho esto, no todas son iguales, cada una de ellas es única en su estilo y es importante entender las diferencias que existen. Pero primero veamos en general que nos traen todos estos sistemas. Todos los pactos tendrán un sistema de reconocimiento por el cual podremos hacer diferentes cosas para obtener reputación e ir subiendo de nivel. Con cada reconocimiento iremos desbloqueando diferentes cosas también, como partes de las campañas de nuestro pacto, conductos para nuestros lazos de alma, como también para recetas de legendarias, transfiguraciones, juguetes o inclusive mascotas. Hay muchas ventajas de subir nuestro reconocimiento y es algo que se irá haciendo progresivamente durante toda la expansión. Otra cosa importante de todos los pactos son los lazos de alma. Con estos podremos enlazar nuestra alma con diferentes personajes del pacto y tu lazo de alma te otorgará habilidades exclusivas en forma de atributos o bonificaciones. Hay varios tipos de lazos de almas y pueden ser mejorados por el sistema de árbol que posee e ir llenando las ranuras con los conductos correspondientes. Y hablando de eso exactamente, también tenemos los conductos, que son una nueva clase de objeto que los jugadores pueden obtener para introducir en la ranura de árbol de lazo de alma y mejorar su clase o habilidades de pacto mientras están unidos a un personaje. También poseemos las reservas de sagrario, que son algo que los cuatro pactos comparten, ya que nos dan exactamente lo mismo. Estos pueden ser mejorados con ánima y nos dan una red de transporte, un conductor de ánima, una mesa de comando y el último algo único para cada una. En los Ventier es la corte de las brasas, un evento social en el cual pues podemos forjar los lazos con el príncipe Renault, con los Quirianos es el camino de la ascensión, una serie de desafíos típicos de esta zona, con los Necroseñores es la fábrica de abominaciones y con los Noctiféricos es el conservatorio de la reina. Cada uno de ellos minijuegos especiales que van acorde a cada pacto y dan una mejor profundidad de cómo se pensó tal vez que fueran cada una de ellas. De todas maneras, creo que las más grandes diferencias entre los pactos o en sí los sistemas de pactos vendrían a ser las habilidades únicas que cada una proporciona. Si bien cada una de ellas nos dará una habilidad en general, que será compartida por todos los miembros de este pacto, también nos darán una segunda habilidad, acorde a nuestra clase y nuestra especialización. Estas habilidades pueden variar y de hecho mejorar mucho nuestros personajes, y es importante también saber cuáles son las mejores combinaciones para nosotros. Por supuesto también están las recompensas de cada pacto, estas transfiguraciones, monturas, mascotas y capas únicas que representan a la perfección a cada una de ellas. Y también por supuesto las misiones e historias únicas que iremos desbloqueando poco a poco junto con el sistema de reconocimiento y que nos darán más profundidad sobre el problema al cual nuestro pacto se está enfrentando y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Es de suma importancia elegir un pacto que vaya acorde a tu estilo de juego, y más que nada uno con el cual te sientas bien. Sé que hay muchos jugadores que se guían por páginas, valga la redundancia, de guías en general para saber cuál es el mejor pacto para su clase, pero obviando por completo cuál es la que les gusta más. Y créanme mijos cuando les digo que estas cosas van a ir cambiando con el tiempo, y no hay por qué apresurarse tal vez a elegir una y quedarse con ella para siempre. Así que elijan de verdad la que más resuene con ustedes, la que más les guste en general, y sé que más adelante estarán contentos con su elección. Igual de todas maneras hay formas de cambiar de pacto y no es un proceso tan fastidioso como para no hacerlo. Y bueno mis bros, esos fueron los sistemas que hay dentro de los pactos y algunas de las diferencias que existen entre cada una de ellas. La verdad podría explayarme mucho en cada uno de los temas por separado, pero eso ya será cosa de otros videos. Aquí solo estamos viendo qué cosas nos ofrecen y qué diferencias hay en general. Por ahora me despido mis brochachos, pero como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao. 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 Chao.